Hola, buenos días. Bienvenidos a este streaming, a esta sesión de presentación de la encuesta de población activa, que hoy se ha presentado por parte del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, del año 2020. Bueno, como era de prever, ha sido un mal trimestre, ya lo veníamos anticipando. El tercer trimestre parecía que podía suponer un poco el comienzo de la recuperación, pero es verdad que gracias, como os he dicho, por culpa de los rebrotes y de los confinamientos y también un poco por el entorno internacional, la situación se ha ido complicando. De hecho, vemos ahí básicamente cómo en materia de lo que ha sido la población activa, lo que son ocupados, nos encontramos actualmente con una caída con respecto al año anterior de un 3,5%, volumen total, 19.344.300 personas trabajadoras, con prácticamente una situación en la que todos los sectores, podemos decir, que pierden ocupación, salvo, es verdad, que algunas comunidades autónomas, como es el caso de Castilla-La Mancha, el caso de Andalucía y La Rioja, que sí que han tenido un pequeño incremento en la ocupación, pero, sin embargo, Baleares, Murcia y Cantabria han sido las que han tenido, digamos, un peor comportamiento. Si hablamos desde el punto de vista de lo que es la tasa de desempleo, pues, nuevamente nos encontramos con que estamos prácticamente en una situación parecida a la anterior, es decir, hay un incremento con respecto a un año prácticamente de un 15,8%, alcanzamos un volumen total de 3.720.000 personas trabajadoras en situación legal de desempleo y una tasa del 16,54, lo cual está un poco dentro de lo previsto. Anticipábamos aproximadamente que podíamos acabar el año en el entorno del 17%. Es verdad que esta es una encuesta y, aparte, es una EPA que recoge, lógicamente, una serie de variables que todos conocemos, como es que en estas cifras no se incluyen ni las personas que trabajan por cuenta propia, que están en situación de cesa de actividad, ni las personas que trabajan por cuenta ajena, que se encuentran en expedientes temporales de regulación de empleo. Lógicamente, todos los sectores incrementan la tasa de desempleo. Es verdad que algunas comunidades autónomas, como es el caso de Extremadura, el caso de Galicia o el caso de Murcia, paradójicamente, como les decía, hay una serie de distorsiones desde el punto de vista estadístico que tienen un mejor comportamiento. Sin embargo, comunidades como Madrid, Cataluña y Baleares, pues, también Baleares repite malos datos, tanto de ocupación como de tasa de desempleo, pues, evidentemente, son las que tienen un peor comportamiento como las anticipaba. Es una EPA en la que, dependiendo, lógicamente, de las personas disponibles, las personas que buscan trabajo, pues, lógicamente, la distorsión a la hora de calcular la tasa de desempleo puede suponer un cambio importante. Para que nos entendamos si hay personas que no están en búsqueda activa de desempleo, lógicamente, no computan el efecto de búsqueda y puede suponer, digamos, una menor tasa. Pero, bueno, en definitiva, estos son los datos que tenemos aquí. Si comparamos un poco y segmentamos, ahí vemos por sexo, vemos que ha habido un incremento, digamos, mayor en lo que es la tasa de paro en el colectivo femenino, el más 1,74 con respecto al colectivo masculino, que es un 0,15, es prácticamente un punto, algo más de un punto y medio, digamos, en este caso, en perjuicio del colectivo femenino. Y, nuevamente, es el colectivo de trabajar en más jóvenes, personas entre los 16 y los 24 años y, particularmente, los 16 hasta los 20, los que resultan, digamos, con una menor, con una peor situación. Bueno, vamos a ver un poco de lo que son, yo creo que la parte, más que la fotografía retrospectiva, que siempre es muy importante, vamos a hablar sobre todo de lo que serían las previsiones. Yo creo que a lo largo de los últimos meses hemos asistido a una serie de baile, ¿no?, de cifras, de datos. Tenemos que recordar que hace escasamente un trimestre estamos hablando de un escenario de caída, incluso un poco peor, de la que vamos a tener ahora. Actualmente nos estamos viendo en un escenario en torno al año 2020 de una caída del PIB. Datos de esta semana que vaticina el Fondo Monetario Internacional del menos 11,1%, como decía, hace un trimestre el mismo Fondo Monetario Internacional anticipaba una caída del 12,8%, lo cual es una buena noticia, lo que ocurre es que esto también tiene efectos de cara a la recuperación en el año 2021 y al año 2022. De hecho, el crecimiento que el Fondo Monetario Internacional anticipaba para el año 2021, para este año, que se pronosticaba en un más 7,2, se ha quedado en un más 5,9. ¿De acuerdo? Más 5,9, 2021, frente al 9% que pronostica el Gobierno o a otras instituciones que hablan incluso de un menor crecimiento. Estamos hablando aproximadamente de un más 5,5 e incluso algunas voces dicen que podemos bajar al rango entre los 4 y los 5 puntos. Eso es desde el punto de vista de lo que son las previsiones del PIB, como les decía, con un impacto importante, lógicamente, vinculado a los confinamientos, vinculado a la pandemia, vinculado al lento ritmo de vacunaciones y esto, evidentemente, yo creo que está afectando tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Para que nos hagamos una idea, a nivel global, la previsión, digamos, de caída frente a ese 11,1% de nuestro país, a nivel global, es de un menos 3,5%. Prácticamente, la tercera parte de lo que sería el conjunto, digamos, de la economía mundial. Y, si hablamos de la Unión Europea, estaríamos hablando de una caída del menos 7,2%. Podemos hablar también de una diferencia muy sensible entre la situación de nuestro país con respecto a la del resto del mundo. Y, si hablamos con respecto a lo que son las previsiones de crecimiento para el año que viene, pues, frente a ese crecimiento previsto en torno al 5,5%, pues, si nos movemos en un entorno global, pues, podemos hablar de un crecimiento en torno al 4,2%. En el caso de la Unión Europea, de crecimiento de 4,2% también para el año 2021 y del 3,6% para el año 2022. Desde el punto de vista de la ocupación, vamos a unas cifras a los 19.201.000 personas, lo cual supondría una caída interanual de 2,4%. Tenemos que pensar que vamos a ver un poco cómo el crecimiento, digamos, a diferencia de la pérdida neta de ocupación con respecto a un año. Estaremos hablando de más de medio millón de personas ocupadas y, si hablamos de la tasa de desempleo, nos moveríamos al 16,8%, lo cual ya se aproxima a ese 17 que vaticinábamos, lo cual supone prácticamente multiplicar casi por tres la tasa de desempleo de lo que es el resto de la OCDE, de los países desarrollados, para que nos entendamos. Bueno, en definitiva, hemos asistido, como decía, a un último trimestre realmente muy complicado, en el que nuevamente el sector servicios es el más afectado, sobre todo sectores como el comercio y la hostelería, como anticipábamos, en el que se ha frenado, digamos, de golpe esa posibilidad que veamos en el tercer trimestre de crecimiento de la economía y en el que, bueno, abordamos un año 2021 y un primer trimestre francamente incierto, muy dependiente, como les decía, del ritmo de los confinamientos, muy dependiente también de nuestro entorno exterior, muy dependiente, lógicamente, de las vacunaciones. Al final, el terreno de juego en el que vamos a jugar parece que depende de factores externos, pero yo creo que hay que tratar de focalizar más allá de las ayudas de la Unión Europea y más allá de las vacunaciones, lógicamente, vinculado también con las ayudas, pero lógicamente en todo lo que tenga que ver con el crecimiento de la actividad económica. Ya sabemos cuáles son los deberes que se nos han impuesto desde la Unión Europea, que tienen que ver con la digitalización, que tienen que ver con el equilibrio presupuestario y que tienen que ver también con reformas, pero con aquellas reformas que, de alguna manera, flexibilicen y ayudan a la creación de empleo. Con lo cual, en este caso, yo creo que más que nunca es importante que todas las medidas de reformas que se aborden tengan que ver precisamente con la mejora de nuestra actividad económica, con la mejora de nuestra competitividad, no solamente desde el punto de vista de la digitalización, sino también de crear un mercado de trabajo atractivo, un mercado de trabajo flexible, que permita la mayor creación de empleo y aquí, evidentemente, tiene que ver con las políticas activas de empleo. Yo creo que uno de los grandes retos que se están abordando ahora y que vamos a abordar de cara al futuro tiene que ver con la recualificación de las personas, de qué manera conseguir que las personas en el menor plazo de tiempo puedan volver a trabajar. Otras economías de nuestro entorno, en la anterior crisis del año 2007 al 2009, pues salieron mucho mejor que nosotros, mucho más reforzadas precisamente por un buen sistema de formación y de recualificación. También por un buen sistema de colaboración público-privada desde el punto de vista de la intermediación, desde el punto de vista de cómo asegurar ese ajuste entre la oferta y la demanda. En nuestro país va a haber muchos sectores que van a demandar puestos de trabajo. Estamos hablando no solamente de los sectores que han tenido en los últimos meses un crecimiento importante, estoy hablando del sector tecnológico, del sector agropecuario, del sector de la distribución, del sector de la energía, del sector de la science, todo lo que tiene que ver con sanidad, industria farmacéutica e investigación, el sector de la educación, pero evidentemente de aquí a poco sectores como la industria, en el tercer trimestre el PMI industrial, también el PMI de servicio y por supuesto sectores como la construcción van a tirar o deberían tirar también de la economía, pero para ello es muy importante, como decía, esta política de flexibilización que ayude a las empresas, a los empleadores a la generación de empleo, esa colaboración público-privada, tanto en el ámbito de la intermediación para la búsqueda del trabajo y para empleo como desde el punto de vista también de la formación y de la recualificación de las personas. Como les decía, retos importantes, esperemos que estos mensajes que nos están lanzando desde la Unión Europea y desde el Fondo Monetario Internacional no caigan en saco roto y se tomen las medidas cuanto antes urgentes para poder recuperar la economía en el menor plazo posible, las previsiones de recuperación, si todo va bien y se consigue frenar estos rebrotes, es que a partir de la Semana Santa hacia verano podamos recobrar. Evidentemente no podemos esperar a la curación de toda la población, pero sí que parece que hay muchas medidas, como decía antes, en ese terreno de juego en el cual podemos jugar, si me permiten la metáfora, al partido donde hay muchísimas cosas que hacer, como decía. Por mi parte, nada más. A lo largo de la mañana encontrarán un informe mucho más pormenorizado de esta interesante encuesta de población activa, como les decía, con ciertas distorsiones desde el punto de vista de los datos, vinculados no solamente a factores estadísticos, sino también a cuestiones que tienen que ver con el cómputo de la población en situación legal de desempleo. Y nada más, emplazarles a la próxima emisión, que será la semana que viene, en la que presentaremos los datos de afiliación a la sociedad social, desempleo y contratación. Por mi parte, nada más, agradecerles un buen día y gracias por su asistencia.